...hablar a la salida de lo que fue hoy la reunión de gabinete en la Casa Rosada. Y ahí está, que la tuiteó, la subió a Instagram el presidente de la Nación. Nacho Ortelli, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, pelado? ¿Cómo estás? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, contame un poquito de esto. Bueno, esta foto que dio vueltas, claramente la buscaron Milley y Villarruel. ¿Fue buscada? Sí, fue buscada. Primero, obviamente se vieron en la reunión de gabinete. Vos sabés que la recibió Milley a Villarruel diciéndole ¿Cómo? ¿No estábamos peleados? Obviamente en tono de broma, irónico. Se abrazaron, hubo muchos guiños durante la reunión de gabinete. Villarruel apuntalaba sistemáticamente lo que decía el presidente, asentía con la cabeza. Lo mismo Milley cuando le tocó hablar a Villarruel. Hablaron bastante ahí. Después, esta foto fue sacada en el trayecto entre el salón Eva Perón y el despacho del presidente. Exacto. En el camino la sacó el equipo de Santiago Oría, que es el cineasta el que le hace las imágenes más personales a Milley. Es decir, la buscaron. Está absolutamente buscada. Villarruel sonriendo, Milley abrazándola, como conteniéndola. Y fueron al despacho. Ahí se sacaron la foto que también dio vueltas por todos lados. La tuiteó Victoria. Exactamente. Con Milley con los pulgares arriba. Esta foto que tuitea, como vos bien decís, Victoria Villarruel primero y que la ratifica a Milley, la repostea a Milley. Y ahí tuvieron un apartado un buen rato entre ellos dos en el que, de alguna manera, trataron de mostrar que no solamente en términos políticos están bien compartiendo una reunión de gabinete, sino que también en términos personales que nosotros mismos habíamos dicho días atrás, Pelado, que había tensión. Claro, que había diferencias. Y que es cierto. Lo admitió el presidente. Sí, por supuesto. Se lo dijo Luis Majuro el domingo. Totalmente. Más allá de eso, también pueden dar marcha atrás o recomponer desde el punto de vista personal la sonrisa de Villarruel. Lo dice... Se habían visto ayer, ¿no? En el acto de la embajada, ¿no? Se habían visto ayer. Habían también tenido buena sintonía. De hecho, hay una foto que empezó a ser girada hoy por los libertarios en las redes sociales en las que se habla como de un afecto especial de Milley por Villarruel diciendo, bueno, dicen que estamos peleados cuando nos damos un beso, que le empezaron a retuitear cuentas libertarias para tratar de despejar eso. Me parece que hubo un reconocimiento, no sé qué pensás vos, Pelado, pero me parece que hubo un reconocimiento de ambos de que la cosa no podía escalar y que no podían quedar como Alberto y Cristina peleándose. Se dieron cuenta que no era por ahí. Se dieron cuenta y me parece que como dos personas maduras y primando también el tema de la institucionalidad, ¿no? Si es que tenía algún tipo de diferencia, que la tienen como todos los seres humanos, ¿sí? La dejaron de lado. Y hay otro dato. La vicepresidenta no ha sido concurrente a las reuniones de gabinete, no va siempre a las reuniones de gabinete. Hoy asistió, calculó que a la de jueves también irá, martes y jueves son las reuniones de gabinete. Claro, claro. El jueves se había cancelado y había alimentado las especulaciones porque iba a ir, había confirmado en su momento Villarruel, y por eso alimentó las especulaciones. Está bien lo que están haciendo, me parece, y la explicación hacia afuera, más allá de que Milei le atribuye una mala lectura a los medios de comunicación, también es lógica, porque la manera de aglutinar a todo el espacio libertario y decir, hay que buscar una excusa hacia afuera, es los medios de comunicación. No, pero tú sabes que también si vos dejás una endija, se te mete una manada de elefantes. Totalmente. Y en esa manada de elefantes sí hay muchos sectores de la oposición que están esperando la crisis, y está bien, es la dinámica propia de la política, hay que entenderla así. Tampoco está mal, pero si vos ven algún tipo de divergencia, ahí se te mete todo el mundo a criticar, a cuestionar. Y pará, y es la dinámica lógica de cualquier gobierno y de la política. El gobierno se dio cuenta, me parece que esto no nos conviene, y no sé si la palabra recularon en chacletas, pero se dieron cuenta que lo mejor es mostrarse de esta manera como lo hicieron hoy. Y que lo estaban agitando, dirigente de la oposición, Juan Grabois, estaba agitando una división, diciendo que Villarroel se quería quedar con el lugar de Miley. También el aparato comunicacional kirchnerista estaba haciendo... Sí, Grabois lo había dicho eso. Exactamente, Grabois lo dijo, también Moreno empezó a hablar de asamblea legislativa, bueno, y notaron que le estaban dando de comer nada más y nada menos que al kirchnerismo, que hicieron de estas peleas entre presidente y vice un culto. Sí, Grabois hablando de asamblea legislativa, como que yo analice la formación del Bayern Múnich, no sé si tiene mucha relevancia. Está Alejandro Fargozi, en el piso lo queremos sumar. ¿Qué ve de todo esto, Alejandro? ¿Cómo ves el rumbo de gobierno? Bien, la verdad que lo veo bien. ¿Lo ves bien? Sí, lo veo bien, a diferencia de bastantes politólogos que tratan de meter a Miley dentro de los cánones de la política tradicional, yo creo que... O del populismo, alguno dice que es un populista de derecha. Exactamente. Para vos no es así. Bueno, yo conozco... Partamos la siguiente premisa. He estado hasta hace dos o tres años en programas con Miley. Yo sigo estando en un programa y él es presidente de la Nación. Este planteo de autocrítica es el que se tiene que hacer todos los que creen que Miley es inexperto políticamente, que no entiende, que es bobo. Porque realmente, cuando leo algunas críticas de materia periodística sobre Miley, me pregunto quién le escribió. O sea, ¿a quién le ganó el que le escribió? Porque Miley nos ganó a todos, ¿eh? Le ganó al kirchnerismo, le ganó al PJ más el kirchnerismo más la monumental... Y le ganó la mirada clásica de la política también. Exactamente. Y a los analistas clásicos le ganó también. Exactamente. Y por eso, porque le ganó a la mirada clásica de una política que se volvió vieja, es que en definitiva, cuando se hacen esas entrevistas que están circulando por la red de los canales K, que no consiguen una persona que esté enojada, la tienen que pagar. No, hay alguna, sí, hay alguna. Hay gente enojada, pará, Fargusi, hay gente. Obviamente. La gente lo está sintiendo. Obviamente. Estamos haciendo el esfuerzo para sacar el país adelante. Pero cuando vas al 60% de adhesión, es mucho. Yo, ustedes no, pero yo ya estaba crecidito cuando Perón ganó con el 61,5%, y era Perón, y venía del exilio. En el 73, decís vos. En el 73. Exactamente, en el 73. El presidente de la Nación, no sé si lo tenés, así lo hablamos con Nacho también un poquito de esto, hoy hizo un tuit temprano levantando...